Que no a cualquier tipo de indulto, porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto. Digo, ningún posible indulto ni una sola de las condiciones se da. O sea, que como no se dan las condiciones, Feijóo está en contra del indulto a Puigdemont. Pero si se dieran las condiciones, entonces ya no estaría en contra del indulto a Puigdemont. Bueno, estaba Sánchez contra las cuerdas, con el feo que le ha hecho Puigdemont, con la revuelta de los agricultores, con unas encuestas en Galicia que dicen que el PSOE va a la baja. Y va Feijóo y la lía con unas declaraciones off the record en una comida con periodistas esta semana, donde ha lanzado una serie de mensajes, pues por ejemplo, que estaría dispuesto a conceder un indulto condicionado a Puigdemont. Y ya la tenemos liada. Ahora ya la presión no está sobre Sánchez, sino que Feijóo con sus declaraciones, que luego comentaremos en profundidad, ha puesto al PP a la defensiva. No falla, siempre que Sánchez está en apuros, Feijóo acude solicito en su rescate. Bienvenidos a Con España a vueltas en Distrito TV. Buenas noches, gracias por estar con nosotros y empezamos. Buenas noches, don Javier Venegas. ¿Qué tal está usted? Muy buenas noches, don Luis, encantado. Buenas noches, don Rubén Herrero. ¿Qué tal está usted? Pues estoy muy bien, siempre fuerte de conciencia, don Luis. Muy bien. Bueno, les vamos a poner un vídeo bastante desagradable. Luego hablaremos del tema de Feijóo y de otros asuntos, pero querría empezar por otra cosa, por lo que ha pasado en un andén de un metro de Barcelona. Ahí pueden ver ustedes a un individuo que va golpeando a las mujeres con las que se cruza y observen el golpe que le da a esa última chica, que fue herida de consideración, pues es brutal. El episodio es perpéntico. Primero, porque se trataba de un individuo con antecedentes ya anteriormente que estaba en la calle. Segundo, porque después de pasar esto le detuvieron y le pusieron inmediatamente en libertad. Tercero, porque una vez que se ha formado el escándalo, entonces ya le volvieron a detener. ¿Cómo hemos llegado a esta situación, me pregunto yo? Pues es sencillo, porque estamos invadidos por criminales y estamos siendo reemplazados por salvajes en España y en Europa, como consecuencia de una política migratoria desquiciada y enloquecida que te habla de buenismo, integración, que son unos conceptos completamente equivocados. Cuando hablan de, bueno, empatía, empatía es que no quieres decidir, hay que tomar decisiones y aquí no se han tomado decisiones, salvo permitir una invasión descontrolada, todo lo cual sirve a su vez un proyecto mayor, que es el siniestro proyecto de la Agenda 2030, que tiene enemigos, los individuos libres, la propia libertad, la propiedad y las patrias y el modelo tradicional de familia. ¿Cómo diluimos estos elementos? A través de distintas farsas, la farsa del animalismo, la farsa del ecologismo, la farsa del género y la cuestión de la patria, ¿cómo la diluimos? Propiciando una invasión por estos criminales y por estos salvajes que nos están invadiendo en un número inasumible. Y lo que hemos visto en ese metro, pues un animal que va pegando a mujeres y si os fijáis la reacción de las mujeres es como echarse para atrás y la reacción de las demás personas del andén es, qué suerte que a mí no me ha tocado, por cierto, que esa chica tiene el tímpano perforado. Y eso no es una agresión, eso es un intento de homicidio, porque con carrerilla le pega a la altura entre el cuello y la nuca. Eso es un intento de homicidio, tú no vas corriendo hacia alguien y le pegas un puñetazo entre el cuello y la nuca como una broma. ¿Qué ha pasado? Está detenido, en nada estará en la calle, porque nuestro derecho penal es un derecho de juguete por y para criminales, no castiga en absoluto. Yo miro con muchísima envidia a El Salvador y a su presidente Bukele, cómo trata a estos animales y cómo los tratamos aquí en España y en Europa. Así, a grosso modo, es la respuesta que le puedo dar inicialmente de por qué hemos llegado a esta situación, porque estamos invadidos por criminales y estamos siendo reemplazados por salvajes, ante los que no hacemos absolutamente nada, salvo seguir abriendo las fronteras. Esta es la situación. Bueno, ahí hay una hipocresía en general de lo de abrir las fronteras, porque por un lado, las fronteras para inmigrantes que son, digamos, por ejemplo, hispanoamericanos, que tienen una formación, que tienen y que incluso pueden tener contactos aquí para haber conseguido, pensando en venir un trabajo previamente, nos encontramos con que las fronteras en ese aspecto, digamos, en una inmigración razonable, controlada, de personas preseleccionadas, es imposible. ¿Por qué? Porque directamente en el servicio exterior, no solo en España, sino también en Italia y en otros países europeos, prácticamente la solicitud en el consulado de turno no existe la ventanilla. Es decir, en teoría se puede, pero en la práctica no puedes ir a pedirlo. Es decir, eso lo sé, porque me lo han contado personas, bastantes personas ya, que han querido venir aquí a España en determinados momentos a trabajar, a trabajar de verdad. Y por otro lado, mientras a las personas que se molestan en seguir, digamos, los trámites legales y en venir aquí, no a lo que salga, sino con un plan, y que pueden venir aquí además con la preparación ya hecha, que a nosotros nos viene bien, porque no lo vamos a pagar, ya vienen preparados de casa. Esos no pueden venir. Sin embargo, estos, estos sí entran. Cuando se supone que no pueden entrar. Es decir, es una hipocresía enorme la que existe desde el punto de vista con la inmigración. Por aquí hablamos, no, es que usted es un xenófobo. No, perdón, no es que soy xenófobo. Es que me parece una hipocresía y una vergüenza que personas válidas, personas que además, en buena medida, seguro que se adaptan aquí. Son gente respetuosa, gente educada, gente que igual sigue teniendo en su corazón su patria de origen, pero que tienen una consideración especial al lugar que les acoge. Y son personas decentes. He visto a muchos hispanoamericanos más amantes de España que muchos españoles. Y más educados, muchas veces, en ocasiones. Es decir, no se puede generalizar. Es que comparten, como dice Javier, es que una cosa es la inmigración ordenada, controlada, siempre que esa inmigración comparta valores, principios, filosofía, cultura, como puede ser la inmigración hispanoamericana o la inmigración de Europa del Este. Pero lo que no puede ser es la situación en la que tenemos donde estas personas que quieren venir de verdad no vienen. Segundo, los trámites que tienen por delante son inasumibles. Incluso muchos de ellos, es verdad, se pueden poner a la cola, pero sucede que en cambio a estos que nos asaltan las fronteras sur, mientras tenemos compatriotas en las colas del hambre, mientras tenemos compatriotas que han pasado un volcán metidos en container, a estos invasores, a estos criminales se les aloja en hoteles y en spa de 5 estrellas con piscina. Resultado, en Canarias en el último año 83% del aumento de las violaciones. Esto lo digo para los que consideran que no somos buenos ciudadanos, nos restan puntos en el carnet de buen ciudadano, como es evidente y obvio, identificar la inmigración ilegal con el aumento de la criminalidad y de la inseguridad. La situación es inasumible y caminamos ya hacia un modelo como el francés, donde Francia, esa falsa idea de la integración, es un fracaso por completo. La integración es un concepto del marxismo cultural, primero. Y Francia tiene su política interior y su política exterior comprometidas por la inmigración. Nosotros estamos ya a un paso de hacerlo. Bueno, ese... Yo se lo quería, perdón, don Luis, añadir una cosa. Además, teniendo en cuenta que cada vez tenemos menos hijos, no se trata ya de que vengan o no vengan personas de fuera. Es decir, la cuestión es que si lo que viene es esto, la preparación con la que vienen y la preparación con la que van a seguir, porque de esto no lo vas a sacar, este energúmeno, y hay bastantes como él, estamos reemplazando a personas que deberían ser cualificadas, que en una situación de descenso de la natalidad hay que ser más productivos y tener un país mucho más avanzado, por personas que vienen sin ningún tipo de formación. Es decir, eso también, suena a mí mal decirlo, pero hay que ser más selectivo. Es decir, hay que... Necesitamos personas que aporten. Necesitamos gente que no... Vamos a reemplazar a personas que tienen un cierto conocimiento que van a ir desapareciendo, una formación, por personas que vienen sin ningún tipo de conocimiento y son básicamente analfabetas. Reemplazados por salvajes. Lo digo también para los que nos acusan de mil cosas, a los que denunciamos que hay un reemplazo cultural en España y en Europa, porque somos sus enemigos y nos tienen que reemplazar por este tipo de individuos, por estos íncubos que vienen de otras latitudes. Bueno, lo que ha pasado esta semana, pues lo más luctuoso no ha sido esta agresión de Barcelona, ha sido el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, a manos de los tripulantes de una narcolancha. Este era el momento en que la narcolancha pasaba por encima de la Zodiac de los guardias civiles. ¿Que no nos da de milagros tío? ¿Que no nos da de milagros? No, le voy a dejar, le voy a dejar, le voy a dejar, nos vamos a estirar, eh. con esa mierda, con lo que tienen, claro, lo que tienen aquí, ¿qué tienen? Por el temporal, una serie de narcolanchas, 5 o 6, se habían refugiado dentro del puerto, o sea, figurense ustedes la impunidad con la que actúan los narcotraficantes en la zona que hay temporal y se refugian con sus narcolanchas directamente en el puerto de Barbate. Y entonces mandan a guardias civiles en una Zodiac de 5 metros a tratar de detener a unos narcotraficantes que van en su narcolancha de 100.000 euros y lo que sucedió fue que estuvieron toreando a los guardias civiles durante varios minutos con público jaleando a los narcos y al final una de las lanchas de los narcos embistió a la Zodiac de la Guardia Civil y tres muertos. Bueno, me parece un episodio francamente lamentable por muchísimas cosas. Es decir, en el vídeo se oye a los que estaban grabando comentando el tema, dice, fíjate, les envían con esto, y dice, lo que tienen resulta que la Guardia Civil tiene seis lanchas buenas con las que hacer frente a las narcolanchas y las seis en esa zona estaban averiadas y mandaron a los guardias civiles con una mísera Zodiac. A mí me parece, yo creo que, vamos a ver un poco las cosas, porque esto es tremendo, me parece horrible. Pero vamos a ver las cosas, es decir, nosotros en España tenemos ahora mismo, pues casi, teníamos 700.000 funcionarios cuando el franquismo, ahora tenemos, por lo que parece, han aparecido 200.000 que no habían contabilizado, esto es alucinante, tenemos 3.200.000, pongamos, que yo creo que son más. Tenemos todo un gasto extraordinario, tenemos una cantidad de asesores, de políticos, de organismos, de observatorios, de pamplina, de traductores, de no sé qué, y ¿alguien puede decir objetivamente que se sienta mejor atendido desde el punto de vista del Estado a como nos atendían hace 30 o 40 años? No, yo digo que no. Bueno, parece que no tiene nada que ver con esto. El resultado de ese tipo de cosas, de lo que se está haciendo con el Estado, de lo que están haciendo con este país a través del Estado, es esto, es mandar a personas que tienen una de las funciones fundamentales por las cuales existe el Estado, que es la seguridad, la seguridad, y por eso el Estado tiene el monopolio de la violencia, esas personas no tienen medios para cumplir su trabajo. Es decir, ¿cuántos millones hemos dado a Mauritania? ¿500 eran? 250 en Mauritania. 250, bueno. Pero bueno, es que luego había otras partidas que elevaban a otros países. Sí, bueno. Y digo Mauritania, pues podemos decir Marruecos. Sí, sí, sí. Podemos decir a lo que sea. Por mencionar el último regalo de Sánchez, 250 millones. Con eso da para comprar 2.500 lanchas a la URSS. Esto hace falta una investigación porque esto tiene, esto es dolo. Es decir, esto es una investigación, que hace falta una investigación criminal, porque tiene consecuencias. La consecuencia es que unas personas que tienen que cumplir un trabajo, que son guardias civiles, tiene que cumplir ese trabajo sin los mínimos elementos imprescindibles, no ya para cumplir su trabajo, sino para su propia seguridad. Es decir, el Estado manda a estas personas, o los responsables del Estado mandan a estas personas, sin las mínimas garantías para poder, no ya digo cumplir su trabajo, que es imposible, visto lo visto, sino para que esas personas cumplan el trabajo, digamos, con un mínimo de seguridad, de garantías para su propia integridad. A mí eso me parece criminal, criminal. Y evidentemente, yo, a mí me da igual Marlaska, me importa, voy a ser castizo, me importa una higa ese señor. Pero ese señor tiene que estar dimitido ya. De entrada dimitido, ya veremos, a ver, si alguien quiere investigar qué es lo que pasa, para que 6 lanchas estén averiadas y ninguna esté operativa, y nadie diga nada, ni nadie, ningún miembro del gobierno o de la delegación del gobierno, diga, oye, ¿qué pasa con las 6 lanchas? ¿Cómo es que están las 6 abriadas? No hay dinero, porque seguramente es que no hay dinero. Es lo mismo que ocurre con el Ejército. Es decir, los pilotos o personas que tienen que realizar actividades peligrosas, están viéndose privados de su capacidad de entrenamiento, porque no se gastan todo menos en lo que de verdad es necesario, pero ya no es porque cumplan su función, que es gravísimo que no la puedan cumplir. Es que encima los mandamos a que se jueguen la vida. Yo creo que si fuera un familiar mío, uno de estos pobres guardias civiles, yo de verdad estaría ahora mismo en un ataque de ira. La viuda de uno de los guardias civiles fallecidos ha echado a Marlaska con cajas destempladas del funeral. Parece que le pongan a Marlaska, que para esto sí se apuntan, para poner medallas en los féretros, y va muy digno él, y la viuda se ha interpuesto entre el féretro, y el miserable del ministro del interior, ese que gasea ancianos y pega gente en el suelo, pues se ha interpuesto y le ha impedido por completo que le pusiera la medalla en el féretro, que es lo que hay que hacer. Recordemos que Marlaska hace 18 meses desmanteló la unidad especial de lucha contra la droga que había en toda esa zona del sur de España y que estaba funcionando espectacularmente. ¿Pues la desmanteló? Lo que está diciendo Luis, que aporta una perspectiva, que tener muchos funcionarios, una administración gigantesca, si no tienes unas buenas prácticas y unos medios asignados de forma eficiente, no vale para nada. En este caso, evidentemente, es una prueba. Además, se suma la absoluta... Tenemos un código penal que antepone los criminales a las víctimas. Si tú eres un criminal, pasas a ser especie protegida. Si eres una víctima, quedas, como tantos otros en este país, honrados y decentes, abandonado por completo a tu suerte. Si tú eres un violador, por supuesto, si eres un violador y eres menor, te van a dar un curso de reeducación. Esto es kafkiano, pero sucede. Si eres un violador, vas a la cárcel donde te van a dar la posibilidad de estudiar y mil cosas más, mientras que a la víctima la dejan tirada en un rincón... No, a la víctima se busque la vida. Ah, no, claro, que se busque la vida. Y las familias de estos guardias civiles, que se busquen la vida. Mira, los asesinos que los han matado, irán a la cárcel un cortísimo periodo de tiempo porque luego, claro, pobrecitos, no tengamos en cuenta la rehabilitación. ¿Qué rehabilitación? El castigo. Aquí la cárcel está para castigar. Como decía el sheriff Joe Arpaio, voy a hacer de este sitio un sitio en el que no quieras volver. La cárcel está realmente en nuestro sistema penal para tres cosas distintas. Está para rehabilitar, efectivamente. ¿Que no rehabilita a nadie? No rehabilita a nadie, pero está... Bueno, alguno se rehabilitará, pero está para rehabilitar. Está para actuar como disuasión, es decir, para que otros aprendan en cabeza ajena que si haces algo mal vas a la cárcel y está para castigar. Y efectivamente tenemos a una serie de personas gobernando desde hace mucho tiempo, impartiendo doctrina, donde las dos últimas razones de ser de una prisión las borran de un plumazo. Y lo único que importa es el tema de la rehabilitación. Y lo hemos visto de manera espectacular con el tema de la ley del solo si es, ¿sí? Donde se puso exprofeso menores penas para los violadores y la justificación que daban las del Ministerio de Igualdad era que es que no hay que hacer populismo penal. O sea, estás criminalizando a todos los hombres porque dices que todos son potenciales violadores. Y para cuando tienes un violador, entonces no hay que tratarle demasiado mal, porque eso sería populismo penal. Populismo punitivo. Punitivo, exacto. Pero es que... Bueno, hemos visto como por el metro de Barcelona, si es usted mujer, corre el riesgo de que le propinen un golpe salvaje a alguna de esas personas que entran por nuestra frontera sin que parezca que haya nadie que pueda impedirlo. Bueno, hemos visto como asesinaban a dos guardias civiles, el otro quedó en coma y murió posteriormente. Unos narcos a los que parece que tampoco hay medios para parar los pies. Pero para quien sí hay medios para parar los pies es para los agricultores que protestan. Vamos a verlo. No pasa nada. No pasa nada. Oye, ahí... ¿Qué dice? ¿No se ha hecho algo? ¡Es nuestro paz! ¡Vamos de mal! ¡Es nuestro paz! ¡Es nuestro paz! ¡Es nuestro paz! ¡Es nuestro paz! Para detener la inmigración ilegal no hay medios y entran a miles por nuestras fronteras sin ningún tipo de control. Estamos en alerta antiterrorista 4. Bueno, pues están entrando a miles por nuestras fronteras sin la más mínima comprobación de seguridad para ver si alguno de los que entra, por ejemplo, es yihadista. Para eso no hay medios. Para los narcos tampoco hay medios. Pero para apalear a agricultores que protestan, sí los hay. Y hemos visto como, por ejemplo, se ha blindado ayer Madrid y Valladolid con más de mil antidisturbios. Para eso sí hay medios. Para lo otro... Bueno, ya lo hemos visto que a un señor de avanzada edad le han reventado por ir andando al lado suyo. En Ferraz se ha gaseado a ancianos y menores. Y en estas manifestaciones de los agricultores los están triturando a palos. Estamos hablando de agricultores, no de terroristas. Porque, por ejemplo, esta misma policía tampoco va a impedir ningún homenaje de esos que se celebran casi a diario en Vascongadas a Etarras. Aquí hay. ¿Para qué entra la inmigración? Puerta abierta. Para que se celebren homenajes a Etarras. Maravilloso. Que son nuestros aliados en el gobierno. Eso sí, los que nos dan de comer, que son los agricultores, los vamos a machacar. La gente honesta y decente que está en Ferraz protestando por este gobierno criminal a palos. Y sobre todo, llaman la atención que nunca ves una situación de tensión absoluta. Lo que estás viendo es como un señor anda a su lado y le acaban de reventar a un señor mayor. Y a los agricultores que te dan de comer, que ya han tenido que lanzarse a cortar las calles porque es la ruina. En Francia se suicida un agricultor cada un día. En España la proporción puede ser cada día o cada dos días. Es un sector arruinado, al borde del suicidio. El suicidio del sector y el suicidio del agricultor. Y se lanzan a decir, detengamos la Agenda 2030. Detengamos el fundamentalismo verde. Y se encuentran con una policía al servicio de un miserable como Marlaska. Porque es que tengo cumplido órdenes. Bueno, hasta cierto punto, tú puedes cumplir órdenes y cumplir órdenes. Por ejemplo, lo que decía antes Javier, a mí me das una zolle de 5 metros para salir con 3 narcolanchas. Digo, lo siento, no salgo. Y a mí me dices, vete a por esos señores ahí y ábreles la cabeza. Carga. ¿Hago qué cargo? Bueno, un consejo. Ahora hacemos una pausa publicitaria porque esto de los tiempos es imposible de cambiar. Y ahora le doy la palabra a don Javier. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, que es mucho más que colágeno. Una breve pausa y seguimos con la tertulia. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shua Fit es reversible, para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora, podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de mundo natural. Bueno, le había quitado la palabra a don Javier Venegas. ¿Quiere usted comentar algo sobre el tema de los agricultores? Yo creo que sí, mira, precisamente de don Luis estábamos ahora mismo con el tema de qué es y qué no es terrorismo. Es decir, estamos hablando de, ¿cómo se llama esto? El de democratic, el tsunami democratic. Es decir, yo me cansé de ver, y creo que lo acordaremos todos, de las algaradas, de cómo hacían barricadas en centro de Barcelona y de cómo se comportaban de, eso sí que era, yo no sé si es terrorismo, pero vamos, era calebarroca, violencia política, lo que sea. Y la policía no intervenía. Había instrucciones de que precisamente, en muchas palabras, de no intervenir para no calear más el ambiente, para que dejar que por sí mismo liberara la tensión. Es decir, eso lo hemos visto. Ahora, cuando se trata de personas como los agricultores, de personas, digamos, bajo mi punto de vista, personas de bien que defienden causas justas, o por lo menos causas a tener en cuenta, a ellos sí, leña el mono que es de goma. ¿Y qué hacía nuestro querido Pedro Sánchez mientras a los agricultores se los apalea, mientras los narcos matan a dos guardias civiles en Barbate? Bueno, pues, Pedro Sánchez, ayer, iba a la gala de los Goya, que nos dejó, pues yo creo que uno de los minutos más bochornosos que recuerdo en una televisión pública. Miren, por favor. ¡Cogedlo aquí! ¡Cogedlo! A ver, un momento, que es Pedro. ¡Pedro! Pedro Sánchez, obviamente, no Pedro Almodóvar. Para, eh, Carolina. No, chicos. No, es que no sé, no te preocupes. ¿Tengo fiebre? Mira, a ver. Presidente, ¿cuál ha sido la última película que ha visto? Bueno, pero muchas, no te puedo decir una, muchas. ¿Te ha gustado, te ha gustado Sociedad de la Nieve? Hombre, no me ha gustado, me ha encantado. Me ha encantado. Es que eres un icono, Presi, te queremos. ¡Wow! ¡Toma, para R2B Play! ¡Hala! Tenemos ahora una simpática conexión con nuestro compañero, Galder. Galder Varas, vamos ahora a el backstage en directo. Galder Varas, efectivamente. Y, bueno, cortamos aquí, me cambio de ropa y me voy al otro lado. Huelo fatal. Esto ha ido increíble. ¡Venga! Por el culo. ¿Ya, por aquí? Eso era la televisión española. Pedro, eres un icono. Huelo fatal. ¡Por culo! Televisión española. Todo esto mientras el país se cae a pedazos. Yo, ¿qué quieren que les diga, don Javier? Yo lo primero que diría es que, ocurriendo lo que habría ocurrido con estos guardias civiles, que el presidente del gobierno estuviera ahí y no estuviera donde tenía que estar, es que nos parece normal y no es normal. No es normal. Es decir, él es el primero, o la primera, después del rey, la primera autoridad, y en una situación como la ocurrida de ese asesinato de dos, creo que me comentabas que... Tres, al final, ¿no? Al final tres. El que ha fallecido, el que estaba en coma. Y que esté en los... Bueno, lo siento mucho, ha coincidido, mala suerte, pero tienes que estar como presidente con los servidores públicos, en este caso con los guardias civiles, y con sus familiares. Es decir, es lo que yo pienso, ya lo de la televisión española, pues yo creo que hay que cerrarla. De verdad, que hay que cerrarla. Es que hay que cerrarla, que yo no sé cuántas personas hay ahí, lo siento mucho. ¿Cuántas son? ¿Cinco mil? ¿Cuatro mil? No sé. Además, tenemos que empezar a pensar un poco en serio, porque el país se nos va de las manos. Y tenemos que empezar a pensar. Yo me acuerdo, y es muy típico español, ¿no? Muy típico una cosa que voy a recordar. Me acuerdo yo que aquella, la que fuera directora de televisión española, aquella directora de cine, ¿cómo se llamaba? Pilar miró. Pilar miró. Se montó un follón en España, porque nos enteramos, o algún periodista se enteró y lo publicó, de que se había comprado unas braguitas o ropa interior con dinero a cargo del ente de televisión española. Y se montó la mundial. O sea, aquello, madre mía, se compra unas bragas con el dinero de... Que no está bien, pero, sin embargo, el hecho de que televisión española pierda, año tras año, cientos y cientos de millones de euros, no nos importa. Es decir, tenemos a los guardias civiles en una zodia hinchable y eso no nos importa. Igual estarían vivos si ese dinero se aplicara correctamente, con un criterio. O aquello de la ELA, ¿no? Es decir, no vamos a... Es muy caro la nueva medicación, son 32 millones de euros. Inasumible. Oye, y nos estamos gastando en publicidad institucional a través de las administraciones públicas. De no solo el gobierno, sino en general de todas las instituciones públicas, verdaderas morteradas de dinero. Es decir, es que esto... Yo creo que España ha llegado a un punto en el que tenemos que empezar a ser adultos los ciudadanos. Empezar a ser serios. Porque si no, van a pasar tragedias. ¿Eh? Van a pasar tragedias. Sigue soñando, Javier. Yo comparto por completo el diagnóstico, Javier. El diagnóstico lo comparto por completo. Es que a ese bodrio lo llaman cultura. A esa corte de titiriteros, paniaguados y señoritos, como muy bien decía Juan García Gallardo. Y lo llaman cultura. En ese supuesto mundo de la cultura, que es una correa de transmisión de la degeneración de la agenda woke y del marxismo cultural. Ese cine que subvencionamos por millones para recaudar, como el último bodrio del tal Casanova, 52 euros en un fin de semana. Si cualquiera de nosotros, en una empresa, nos invertimos medio millón y ganamos 52 euros, no es que estemos despedidos. Es que estamos en la cárcel. Pero aquí da todo igual. Porque eso lo llaman cultura. Unos paneaguados y unos titiriteros. Claro, Javier se lleva las manos en la cabeza y todos nos la llevamos con él. ¿Cómo es posible que estemos tirando el dinero en una agenda ideológica contra España y los españoles? Mientras, tenemos a los enfermos de Lela abandonados a su suerte y diciéndoles que se suiciden. ¿Qué es lo que podemos hacer por ellos? Mientras tenemos medicamentos e investigaciones contra el cáncer detenidas, porque según dice Marilón Montero, no nos las podemos permitir. Y nos podemos permitir este cine. Y nos podemos permitir todos los chiringuitos y observatorios del género. Y todos los chiringuitos y observatorios de los temas ecológicos que no van a ningún lado. Porque nos morimos de sed y volamos presas. Tenemos un problema de alimentación y pagamos a la gente porque destruye sus cultivos. Imponemos una agenda que va contra el campo. Cerramos centrales nucleares y tenemos un problema de energía. Esta es la situación. No es solo una administración grande, es un tratado de buenas prácticas y de eficiencia en la asignación de los gastos. ¿Esto qué vemos? Un mal gusto tremendo. Una grupi en torno a un presidente. Y hemos visto cómo se comporta. Claro, es que este es el nivel. ¿O acaso esperábamos ver por ahí? Es un icono, le decía. Claro, es que igual esperabais ver al fénix de los ingenios caminar por los galas. No, lo que tenemos es a esta barrio bajera ejerciendo como tal. Bueno, porque es la dinámica. Es decir, esto es como se normaliza. Es decir, se ha normalizado el esperpento, el mal gusto, el latrocinio, el robar, o coger el dinero, malgastar el dinero, malversarlo. Y además, luego si se malversa, pues hacemos un indulto. Quitamos el delito de malversación si es de los nuestros. Por eso digo que hay que ponerse serios ya. En tu declaración de renta no pongas que te has gastado una corbata por gastos de representación, que van a por ti. Eso sí, cuidado, que en Hacienda, cuidado, es que me he comprado dos corbatas porque... Esto no se puede meter, señor, esto es una multa además, porque usted ha querido engañarnos. Ah, eso sí, mi subvención para mi película, que recaudó 52 euros, es maravilloso. Bueno, a mí me parece un completo error, una muestra de estar fuera de la realidad, lo de que Pedro Sánchez estuviera ayer, a pesar del asesinato de los dos guardias civiles en la gala de los Goya. Yo creo que el PSOE está bastante nervioso, bastante desnortado. Y estas imágenes que vamos a ver, creo que lo demuestran. La agresión a un periodista por parte de miembro, por parte de personal de seguridad del Partido Socialista, que pretendía impedirle informar acerca del desarrollo de un mítin. Miren. Mira qué maneras, mira qué maneras. Pero mira, oye, oye, pero bueno. No insulte. ¿A quién he insultado? A mí no me llamas falangista. Mira, 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 mira. Estás insultando. Pero que yo no le llamo falangista, pero mira, mira, mira qué cordón. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Oye, 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 pero bueno. Fuera de aquí. Pero bueno, pero ni que fuéramos. ¡Eh! 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 ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¡Pero lo ha visto usted! Quiero denunciar a este señor. Quiero denunciar a este señor. Quiero denunciar a este señor. Quiero que se identifique. Quiero denunciarle. Quiero denunciar a este señor. Agente, quiero denunciar a este señor. No, 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 no se vaya, no se vaya, no se vaya. No se vaya, no se vaya. Quiero denunciar a este señor, ¿eh? Quiero denunciar a este señor. Pues espero que efectivamente el periodista Josué Cárdenas denuncie al personal de seguridad del Partido Socialista. Entre otras cosas porque ese lugar que ustedes han visto donde se desarrolla la agresión a un periodista es el exterior del recinto. Donde por supuesto el personal de seguridad del Partido Socialista no tiene ni la más mínima autoridad para decir quién puede estar ni quién no puede estar. En el interior del recinto donde se celebraba el mitin pueden decir lo que quieran, en el exterior no. Bueno, yo sinceramente creo que se les está yendo un poquito ya la mano, ¿no? Bueno, además Josué, que es un gran periodista y aparte es amigo mío, yo ayer ya lo puse en mis redes sociales. Yo no daba crédito, él me lo comenta por WhatsApp, Rubén mira lo que me ha pasado. Yo creía que, pues eso que me han empujado, no, no, es que le han empujado de espaldas con unas escaleras delante. O sea, es que estamos de nuevo, tú no empujas a alguien con unas escaleras delante por la espalda para gastarle una broma. Estás intentando causarle mucho daño. Bueno, ¿os imagináis que en vez de Josué fuese alguno de los periodistas de la izquierda divina? En este momento tenemos paralizado el país con protestas, un consejo de ministros es profeso, que no diríamos si fuese mujer, ya en este caso… ¿Alerta de odio? No, bueno, si es mujer en este momento ya la policía toma Madrid directamente y el ejército. Pero es Josué Cárdenas, es un periodista que discute al poder, que disiente del poder, que hace preguntas incómodas al poder, como las que puede usted plantear, don Luis, o Javier en sus intervenciones, pero los periodistas como usted, bien entendido, son muy incómodos para el poder. Lo que decir de su trabajo de investigación del 11 de marzo, por ejemplo, incomodísimo para el poder. Y entonces Josué sigue esa estela de gente incómoda al poder. Entonces, claro, la reacción del poder es silenciarlos, no los dejan intervenir en las ruedas de prensa, los expulsan y aquí llegan a la agresión. Pero como es Josué Cárdenas, no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, la situación es, ¿dónde están los otros periodistas? Diciendo, pero que acabéis de empujar a un chico que tiene 23 años, Josué Cárdenas. Entonces todos están ahí, presi, presi, wow. Sí, claro, pero que tiene 23 años y de cara a unas escaleras te empujan por la espalda. Vuelvo a repetir, una mala caída por esas escaleras es resultado de muerte. Pero yo creo que ahí lo sustantivo, más que la edad o incluso la presencia de las escaleras, es el hecho de que el Partido Socialista se crea tan impune y esté tan nervioso como para agredir ya a periodistas. Es que estamos subiendo escalones, ¿eh? Bueno, habíamos abierto el programa con las declaraciones de Feijóo. Vamos a volver a verlas y les digo de dónde viene toda la historia. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto. Digo, ningún posible indulto ni una sola de las condiciones se da. Bueno, teníamos a Pedro Sánchez en estos momentos enfrentándose a una crisis derivada de todo lo que está pasando. Las protestas de los agricultores, el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, el follón con la amnistía que cada vez está más liada después de que Puigdemont le votara en contra de lo que le daba porque le parecía que no le daba todo, está Sánchez contra las cuerdas y entonces Feijóo come con una serie de periodistas en un almuerzo en Galicia, off the record. Ya saben ustedes lo que les gusta a los políticos, juntan ahí a los periodistas. A los periodistas también nos encanta que los políticos, bueno, a algunos les encanta que los políticos les inviten a esas comidas donde se habla de forma distendida y tal. Esto no lo puedes decir, esto sí, esto es off the record, es decir, puedes decirlo pero no decir que lo he dicho yo. Todas las chorradas, ¿no? Y entonces Feijóoo lanza tres mensajes demoledores en esa comida donde había 16 periodistas, ¿eh? No es que se reuniera con uno, había 16. Bueno, pues lanza tres mensajes demoledores. Primero, que estaría dispuesto a indultar a Puigdemont con una serie de condiciones. Que pida perdón, que se comprometa a no volverlo a hacer y renuncia a la vía de la unilateralidad. Es decir, justo a las condiciones que cumplió Junqueras para que le diera el indulto a Pedro Sánchez. Ahora dice Feijóo que le podría dar a Puigdemont el indulto en esas condiciones. Segundo mensaje letal que lanzó Feijóo en esa comida. Pues que a Cataluña le hace falta un plan para pacificarla. Comprando el lenguaje de Pedro Sánchez y de los separatistas de que es que hay un conflicto, España ha sido un poquito mala y hay que pacificar esto. No es que haya unos que sean delincuentes y otros que tratan de defender la legalidad. No, no, no. Hay un conflicto. Hay que hacer un plan de paz. Tercer mensaje letal que dio Feijóo en esa comida. Que él no cree que a Puigdemont se le vaya a poder condenar por terrorismo. O sea, que según Feijóo los jueces que en estos momentos han imputado a Puigdemont por terrorismo en realidad son unos ñapas o peor, unos prevaricadores. Y todo esto lo hace Feijóo cuando acaba de venir la comisión de Venecia para tratar de meterle un palo a Pedro Sánchez. Entonces, claro, cuando salen esas informaciones, que además la sacan varios medios simultáneamente ayer por la noche, porque Feijóo en esa comida al parecer dijo pero lo que hablemos aquí no lo podéis sacar hasta el domingo por la noche. Pues el domingo por la noche lo sacaron y claro, se ha montado lo que no está en los escritos y la gente diciendo ¿Pero cómo? O sea, ¿que estaría usted dispuesto a indultar a Puigdemont? Que los jueces están prevaricando. Que hay que pacificar el conflicto. Y entonces ha tenido que salir el Partido Popular a dar explicaciones. No, bueno, lo que quiero decir es que... Explicaciones que no han explicado nada. Porque al final, como hemos visto en el vídeo, ha salido Feijóo a decir que... Porque sí, que ahora no es partidario del indulto porque no se dan las condiciones. Lo cual quiere decir que si se dieran, sí sería partidario del indulto. Es decir, lo que han publicado los medios, que le ofrece a Puigdemont un indulto condicionado. Y es que no es algo de mi asombro. ¿Quién le hace la estrategia a Feijóo? ¿El enemigo? Yo soy el primero de la opinión y lo voy a decir muy claro. Que el día 24 de julio, el día después del 23 de julio, tendría que haber dimitido Feijóoo. Es mi opinión. Creo que tendría que haber dimitido. ¿Por qué? Porque él estuvo y su equipo, dando por hecho, incluso se permitió el lujo de no acudir a algunos debates y declarar ya tiempo muerto porque ya estaba hecho, de que iba a ganar, iba a gobernar España. Bueno, pues ni de lejos. Y no solo no ha dimitido, sino que está demostrando ser él y los que tenga alrededor. Porque, en realidad, equipos, equipos como tales, desgraciadamente, en el Partido Popular no hay ya. En economía hay un señor y dos amigos. Y de vez en cuando alguien que pasa por él con alguna ocurrencia. Pero, sí, sí, es tristemente cierto. Me río porque es cierto. Y lo que tiene que... sale este señor y entonces no limite y sigue liándolas de todos los colores. Todavía, es decir, está cometiendo exactamente los mismos errores que llevó a que, pudiendo haber ganado las otras elecciones... Oye, que así se las ponían a Felipe II, ¿eh? Tenía todo a favor. Es decir, la oportunidad histórica del 23 de julio la vamos a lamentar mucho tiempo. Aunque luego se arregle, nos va a costar un disgusto, nos está costando un disgusto enorme. Pero llega este señor y no solo no dimite, sino que se pone a insistir en hacer lo mismo, lo mismo que convierte a él y a su partido en una opción que no satisface y no convence a los votantes. ¿Por qué? Dice, no, es que la derecha está dividida, no, es que la abuela fuma, no... No, no, perdona, es decir, es que no dais ni una. Estáis precisamente dándole oxígeno a Pedro Sánchez, como bien ha dicho Luis. Pero oxígeno en el peor momento imaginable. Es decir, tiene encima el follón de Putin o de Rusia, del separatismo y Rusia y no sé qué, que dicen que eso es un fake, o algunos de Estados Unidos y no sé qué. Es que yo, de verdad, a veces con España no puedo. Pero, es decir, lo tienes en el punto que tú quieres. Por fin, él solo se ha llevado. Es decir, no, no, no ha hecho nada, fijo. Cada vez que abre la boca sube el pan. Entonces hay que... O sea, el Partido Popular tiene un problema gravísimo. El primero es que ha dejado de ser un partido, además es un partido que no tiene presencia en Cataluña, ni en el País Vasco, y aspira a ser nacional, y no tiene presencia ni en el País Vasco ni en Cataluña. Por eso dicen estas tonterías. Y no solo no es un partido ya, sino que además es una cúpula de cuatro amigos. Es una cúpula de cuatro amigos. Es un partido para hacer negocios. Es una organización de poder. Entonces hay personas del Partido Popular que todavía me insisten y claro, yo entiendo que son buena gente, que son buenas personas. Pero dentro del Partido Popular hay muchísima gente que está abiertamente contra el golpe de Estado, que no quiere que se banquee a Sánchez. Por supuesto que sí. Pero el partido se ha secuestrado, como siempre, por este señor y por sus cuatro aláteres. Es decir, es que hay una cúpula y el partido no es un partido. Es una organización de cuatro señores. Es decir, es que Feijó nos olvidamos que realmente de donde surge Feijó no es de un gran congreso político con una serie de oponentes. No, eso no ha ocurrido nunca. Sale de una reunión a puerta cerrada con lo que llaman varones. De ahí sale Feijó. Y el IBEX 35. Bueno, yo no sé si estaba el IBEX 35. Pero ya te digo yo que estaba. Bueno, no sé si está el IBEX 35. El IBEX 35 está en todos los lados. El IBEX, los principales del IBEX. Ya te digo yo que estaban. Bueno, pero bueno, es decir, como si está un casón. Pero no, pero la cuestión está, no sé, pero es que podría estar. Vamos, que no estaba validado por un congreso donde los militantes le hubieran elegido después de escuchar sus propuestas. Exacto. Es decir, nadie sabía lo que quería. Ni cuál era su idea de lo que quería. Pero es que además este tío ha llegado, con perdón, que este tío está mal dicho, Alberto Muñoz Feijó, ha llegado y ha dicho que no va a haber un congreso político en el Partido Popular hasta 2026. Con todo su cuajo. Es decir, un partido político que no celebra congresos políticos. Y primero que va en contra de lo que dice la Constitución. Es que lo mismo la gente opina. A los militantes les da por opinar si convoca su congreso. Y si os cuento. No hay más que hablar hasta el momento antes de las elecciones. Y si os cuento en quién piensan para sustituir, ¿os quedáis? Almeida. Déjeme que adivine, don Juanma Moreno. Efectivamente. Todo el mundo diría Ayuso, el otro. No, no. El que ya rueda en las cabezas pensantes de ese partido que, como dice Javier, es que no tiene nadie al frente. Es que la verdad es mucho más aterrador. Es que no hay nadie al timón. Es Juanma Moreno, el bachiller Moreno, que por dos veces falsificó su currículum diciendo que era grado en no sé qué y era bachiller. Y dos veces le pillaron con el carro del helado falsificando su currículum. Este es... Que no tiene estudios, que no serán carácter universitaria. No, no, pero en su momento dijo que era grado. Es decir, falsificó el currículum. Pero a mí me da igual. No, pero esto es... A mí lo que me... Pero eso sí, a mí... Pero que esto es anecdótico. No, pues a él fíjate que le importaba que falsificó dos veces el currículum. Bueno, claro. A él fíjate si le importaba. Claro, porque él no tiene ese criterio de decir méritos esenciales. Pero a él le importaba. Pero esto es simplemente la anécdota de dónde va ese partido. El Partido Popular... O sea, di... O sea, ¿cuántas veces se tiene que reír de ti? Mentirte. Para que dejes de votarle. Di un número. En eso no te van a defraudar. Por muy alto que lo digas, nunca te van a defraudar. Es inaudito. El Partido Popular es el PSOE, ya no con 10 años de retraso. Sino con 10 meses de retraso. Es un partido que se siente más cómodo con el Partido Socialista. Que decir, con Ciudadanos, que ya no existe. Que, por ejemplo, con una formación como Vox. El Partido Popular pierde las elecciones. Javier, básicamente las pierde porque no gobierna. Porque se dedica a hacer campaña contra Vox. Ocultar sus pactos con Vox. Y ellos a decir que Vox era la ultraderecha. La impresentable que tenían por Extremadura. Diciendo que qué es esto de Vox. Racistas, homófobos y xenófobos. Que ella es ecologista, feminista. El Partido Popular monta una campaña contra Vox. Porque en su imaginario, este que yo no sé quién ya diseña, se cree que Vox es Ciudadanos. Que Vox te lo puedes laminar así como así. No. Una campaña que tenía que haber sido. Yo a lo mío, tú a lo tuyo. Y si me preguntan por Vox, se dice. Si sumamos, gobernaremos. Gobernaremos. Fin. No. Las encuestas. La máquina de encuestas del Partido Popular. El imperio mediático del Partido Popular. Diciendo que Vox, poco menos, que desaparecían estas elecciones. Que el voto útil era el Partido Popular. Y yo pregunto. ¿El voto útil para qué? ¿El voto útil para cuando gobernaron con mayoría absoluta, meternos 40 impuestos nuevos? No está mal los liberales. Oye, con los liberales. Con Montoro. Es decir, es que liberales ahí... No, pero Montoro presumiendo de meternos más impuestos que Izquierda Unida. ¿Derogaron la ley electoral que permite a nacionalistas, independentistas y proetarras? No. ¿Derogaron la ley de memoria histórica? No, que es una farsa por completo. ¿Derogaron las tesis de género y las leyes que acompañan las tesis de género? No. ¿Derogaron el ecologismo, el fundamentalismo verde? No. No, lejos de no derogarlo, cerraron Garoña en el 2017 con Mariano Rajoy y con Esteban Maroto celebrando en sus redes sociales que se cerraba una centralidad. Pero sobre todo lo que no hizo el Partido Popular. Y eso es muy importante en España ahora mismo. Y es importante. Lo vemos en cualquier lugar donde ocurra algo de verdad con cierta entidad. Es que el problema que existe en España, el Partido Popular, no solo que vea en Vox su enemigo o lo que sea. Es que es un partido que no propone nada. Ya está. Y la gente necesita que le digas qué vas a hacer. Con claridad. La gente necesita liderazgo. Liderazgo. Es que una vez yo le escuché al responsable económico del Partido Popular sobre un tema importantísimo que es el tema de la transición energética que está generando unos problemas económicos en toda Europa que ya veremos cómo acaba. Bueno, ya están reculando muchos. Todos, menos nosotros. Pero es decir, y llega, dice, ¿y usted qué opina de...? Porque Europa va a decir tal. Y dice, bueno, pues lo que diga Europa. Bueno, es un plan como otro cual. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Don Rubén, don Javier, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por haber estado aquí. Y ustedes no se me vayan. Lo primero de todo una recomendación publicitaria. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero hay otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dive Colforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo. Y también tiene citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dive Colforte de Mundo Natural se vende en parafarmacias, tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y vamos con nuestra entrevista del día. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. El más exclusivo de la Costa del Sol. El más exclusivo de las zoomas.